Música No quiero amores De esas que le gustan las flores Y quiere que las perdones Ya perdí las ilusiones Óscar Martínez ¡Hola mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Óscar Martínez y ya estamos en Almería Hoy la ligamos en Pulpí 3,2,1 ¡Arriba! 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2,2 ¡Suscríbete al canal!